Música Bonjour, nos encontramos en la capital de Francia, en París Oh, la ciudad de L'Amour Y os vamos a mostrar durante 4 o 5 días 5 5 Todo lo que podamos de Francia, todo, todo Bueno, de Francia no de París De Francia sería demasiado En 4 días sí Os enseñaremos la capital francesa como nunca la habéis visto Así que apuntad cada domingo un vídeo nuevo de París Empezamos con el primero Música Take me to that place Pues esta es la chocolatería más famosa de París Chef Angelina ¿Sabéis cuánto cuesta una taza de chocolate caliente? 8 euros Música Ahora mismo estamos paseando por el Jardín de las Tullerías Fíjense, no es muy bueno Es un jardín que separa, para entendernos, el Museo de Luz y la Plaza de la Concordia Que es nuestro próximo destino Música Música Pues estas son las vistas que hay desde la Plaza de la Concordia La más grande de París Donde veis el obelisco Es donde estaba puesta la guillotina La que en su momento decapitó a María Antonieta y a Luis XVI Estamos pasando ahora por el puente de Alejandro III Llevamos aquí como 4 o 5 horas Y solo decir que vengáis con calzado cómodo Porque la ciudad es para andar por ella Patear mucho Y cruzar el río lo hemos cruzado 10 veces por lo menos de una para otra Pero vale la pena Pues no sé que os habrá contado Fran Pero yo os voy a dar mi versión del puente de Alejandro III Es uno de los más grandes y famosos de París Es bastante monumental Con todas estas farolas que veis aquí Y nos lleva a la escena, evidentemente Creo que al Palacio de los Invalidos Música Al fondo lo veis El arco del triunfo En homenaje a la historia de Napoleón No sé cuál Y estos son los campos elíceos Vamos viendo el arco del triunfo todo el rato Pero desde aquí ya se empieza a ver un poquito más de cerca Música Bueno, detrás del arco del triunfo ya os he dicho que es la rotonda más peligrosa del mundo Y aún así hay gente que la cruza Que está prohibido Pero bueno, ellos sabrán De momento para las personas que tenemos sentido común Existe un paso subterráneo Ahí está Además lo indica claramente Arde trío Así que no se os vaya a la olla No hagáis tonterías Que es muy fácil Y en un momento se llega Al arco del triunfo por aquí Según nuestra guía Lonely Planet Y muchísimos amigos El trocadero es el mejor mirador Para la torre Y creo que estamos aquí Así que vamos a ver Si es verdad Si es verdad No se puede todo en la vida Hoy hemos dicho basta No podemos seguir viendo cosas en París Después de la última visita Que hemos hecho a la torre C Bueno, al trocadero Hemos dicho Nos hacemos viejos Nos hemos levantado muy temprano Hemos madrugado Hemos pasado mucho Porque casi perdemos el vuelo Así que El primer vídeo Lo que hay es esto Oye, está bien O sea Nos hemos pegado un chute bueno Sé que todavía habéis luces Pero Hemos decidido Que vamos a descansar hoy Y mañana así lo podemos dar todo Queremos estar por la noche Con la ciudad iluminada Y para eso necesitamos Reponer puertas con una cerveza Y descansar Y descansar Así que la semana que viene Más Y mejor Mañana ¿Qué vamos a hacer mañana? O sea, el evento de dener Sorpreso Pero Anuncio Que son cosas Muy chuderas Así que Suscribiros para no perderoslo Like Comentar Y nada Hasta la semana que viene Más de París